...de la enhorabuena por esas últimas medallas... ...por la plata en el Campeonato Nacional de 200 metros... ...por el bronce en el Campeonato Nacional también de 500 metros... ...por 36 medallas que me dice vuestro presidente... ...que lleváis conseguidas desde el año 2019... ...me parece un récord auténtico... ...hoy queremos hacer un pequeño reconocimiento a este club... ...no sólo por esos éxitos deportivos... ...sino por ser un ejemplo de lucha... ...un ejemplo de valentía... ...y un ejemplo de superación... ...porque al final sois el espejo... ...en el que se miran miles de sevillanas todos los días... ...así que en nombre del Ejército de Sevilla... ...y como alcalde de Sevilla... ...muchísimas gracias a todos. Si somos VTS, si somos VTS... ...bueno y qué, bueno y qué. ¡Gracias!